Hoy en Todos Somos Niños queríamos decirle ¡Aguante! 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 ¡Música! ¡Aguante! 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 ¡Agu Con corazones al viento Con, con, con corazones sin miedo Que te gritan, te quiero Que, 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 que se junten las manos Que, 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 que te sientas de mano Que, que, que no te matas nunca Para vos mi corazón Para vos mi corazón Para vos mi corazón Es tu sueño y mis sueños Son tus ganas y mis ganas La canción que cantan todos Esa es tu canción Hoy el mundo es una fiesta Y vos sos el invitado Te regalo mi sonrisa Y me das tu corazón El baile de flor y sienta A toda la gente tienta Y no hay nadie que no sienta Que se llena de pasión Y la vida es una fiesta Con la puerta siempre abierta Cuando flore y sienta baila Se nos prende el corazón Co, 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 corazones contentos Co, 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 corazones al viento Co, 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 corazones sin miedo Que te gritan, te quiero Co, 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 corazones contentos Co, 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 corazones al viento Co, 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 corazones sin miedo Que te gritan, te quiero Que, 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 que se junten las manos Que, 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 que Que te sientas mi hermano Que, 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 no te matas nunca Para vos, mi corazón Para vos, mi corazón Para vos, mi corazón ¡Azón!